Mujeres que aman, mujeres con fuerza, mujeres andando todos los días Una mujer que trabaja y que suene, es la misma mujer que también la vida Nuevo Viveré, con su nueva fórmula y su nuevo perfume, da esa suavidad que se siente y se ve como el trabajo de la mujer Es la misma mujer que también la vida